Hola, soy Cristina Cabal y en este videotutorial voy a enseñaros una herramienta para que los alumnos se puedan grabar y así practicar la expresión oral. Es muy muy sencilla, no hace falta registrarse. Iríamos a bocaru.com y fijaros, es así de simple. Aquí podrían los alumnos pues subir un audio que tengan ya en su ordenador y aquí sería para grabarse directamente. Entonces hacemos clic aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Si quiero pausar el audio daría ahí y para continuar volvería a darle aquí y continuaría hablando. Cuando yo ya termino simplemente le doy aquí y ahora va a pasar lo siguiente. Me va a decir, vale, vamos a oírlo. Hola. Bien, una vez que lo haya oído y que esté a mi gusto pues lo que hago es guardarlo. Le daría a guardar y a compartir y aquí podría copiar este link y enviárselo al profesor para lo que lo escuche en bocaru. Podría bajarlo, podría, pues si no estoy, no me gusta lo que lo que oí, podría desecharlo, podría compartirlo de estas formas e incluso podría generar un código QR pues para cantidad de actividades que podemos hacer en el aula con códigos QR. Por ejemplo aquí una función que se me ocurre para los profes sería subir nuestro propio audio para luego dárselo a los alumnos. Es así de sencilla. Gracias. Gracias. Gracias.